Si, aunque no lo creas, este airdrop es totalmente gratis No tenés que depositar nada, se hace con unos simples clics Y la verdad está muy bueno el proyecto Así que hoy te voy a enseñar, de paso también por las fiestas Cómo ganar este airdrop totalmente gratis Y aprovechar este token DOP que va a estar bastante bueno Por cierto, recuerda que me podés seguir en todas mis redes sociales Que es sebasdrake, arroba sebasdrake en Instagram y en las demás redes Porque estamos subiendo contenido ahí muy bueno Y la verdad también no olvides de suscribirte acá al canal Para así mejorar esa tasa que tenemos de suscripciones Y poder aumentarlas y el año que viene romperla Así que nada, apoyaría mucho si te suscribís al canal Bien, el airdrop que vamos a ver es el token DOP Que es un proyecto de privacidad que da a algo muy importante Que es ocultar de forma voluntaria tus transacciones Y saldos en la propia red de Ethereum Dando el poder a los usuarios y dApps a tener control de lo que ven y no ven de ellos E incluso Vitalik dio el visto bueno a esta noticia Y eso no es todo, sino que el proyecto también ha patrocinado la Binance Blockchain Week Y ha participado en varios eventos más Por lo cual le da un poco más de credibilidad al asunto El token DOP servirá para gobernanza Para pagar las tarifas de transacción Y desbloquear servicios premium Pero todavía tiene un tip más que por lo cual el proyecto está bastante bueno también Todas las tarifas se destinarán a la quema de tokens Lo que incrementará la escasez con el paso del tiempo Este servicio además atraerá a miles de usuarios Y contribuirá a la quema constante Pero bueno, sin más vamos al paso a paso de cómo recibir el airdrop Bien, lo primero con el link de abajo en la descripción Vamos a entrar a esta página Y acá vamos a aceptar los términos y condiciones de la DOP Testnet Ok, que esto es muy sencillo Acá vamos a teclear que estamos de acuerdo con los términos y condiciones Y acá abajo vamos a poner donde dice Enter your email address Vamos a poner nuestro email, ok O cualquier email que ustedes quieran Una vez tenemos acá el mail Le vamos a dar a continuar Y acá le vamos a poner al botón donde dice I'm new here O sea, create a wallet Vamos a hablar en español Soy nuevo acá Vamos a crear una wallet Y acá, bueno, vamos a obviamente poner una contraseña Y vamos a confirmar la contraseña abajo Y le vamos a dar a submit Acá ustedes lo van a estar viendo borroso Porque es mi frase de semilla, ok Esto es muy importante Ustedes deben de copiar su frase de semilla Esto es muy importante No la pierdan Porque es lo que le va a brindar el acceso a futuro Hacia su wallet Una vez ya lo tienen Van a darle a verificar Y van a completar todo en el orden Que lo tienen en su frase de semilla, ¿no? Así que esto es muy fácil Háganlo Una vez que hicimos verificar la frase de semilla A no decir congratulations Hemos creado nuestra wallet en DOP Ok, vamos a darle a continuar Acá no va a importar Esta, digamos, secret key Que también es muy importante que lo copien Que al menos saquen una captura o algo Para que también lo guarden, ok Es como su frase secreta, ¿no? Para seguridad y demás Bien, acá dice Welcome to DOP Testing Environment Ok, vamos a darle acá a Start Bien, algo a recordarles Antes de que iniciemos Ahí vinculemos con Metamask y demás Recordemos que esto es una prueba Una testnet Una red de prueba Por lo cuanto puede haber errores Puedo andar más lento Pueda haber ciertos problemas Recuerden eso Tengan paciencia Para poder hacer todos los pasos Correctos y bien Entonces, nada Tengan un poco de paciencia Si le hago una clase de error Bien, desde acá Vamos a vincularlo con Metamask Ok, vamos a Bueno, obviamente tenemos que entrar A Metamask Vamos a darle acá a Siguiente Conectar Y vamos a conectar a esta red Vamos a cambiar la red Bien, buenísimo Acá ya tenemos todo Ahora hay que completar Los 7 pasos que ven acá Para poder ganar el Laydrop Ok, esto es muy fácil Entonces, lo primero que vamos a hacer Click on the button below Bueno, básicamente hay que seguir Ok, hay que iniciar sesión acá en X Y seguir básicamente a la aplicación Una vez que ya lo hicimos Column adopt on Ok, hay que seguirlos a ellos Le damos al botón de seguir Y listo Con eso completamos uno de los pasos Como ven ya tiene más de 150.000 personas Ojo, eh Es bastante interesante Bien, atención Vamos a Si quieren vamos a traducirlo al español He seguido en X Hecho Buenísimo Eso está bien Bien, entonces sigamos Vamos al paso número 2 Que es Claim Cepolia ETH Ok, si vamos acá Metamask Vamos a ver que tenemos esta nueva red Que creamos que es Cepolia Y básicamente lo que hay que hacer Es reclamar algo de Cepolia Una especie de token De ETH En la red de Cepolia Justamente Para pagar fees y demás Esto te lo da directamente acá Porque es una testnet Así que no es que No vamos a pagar nada Ni demás Lo que sí vamos a darle acá Donde dice Claim Vamos a esperar Que se abra Y lo vamos a tener que aceptar En Metamask Pero nada Vayan con esto Con mucha, mucha paciencia Por favor Acá, bueno No va a decir la versión Que nosotros queramos aceptar Acá te va a aparecer un montón Miren todas las que tenemos Acá por ejemplo Podemos aceptar No sé Test UDT Ok Y lo tendríamos Incluso acá Ya ven que se me acreditó Algo de Cepolia Ok Es muy fácil Incluso si quisieran tener Test de UDT Podrían hacerlo también Es una boludez Lo mismo con Bueno, te va a pasar Con la etiqueta que tengas O sea Si le damos acá a Claim Ahí está, ven Vamos a pagar con Cepolia Confirmamos Este lo vamos a ver En un paso a paso Para que vaya todo bien Interesante eso Que hay que ir configurándolo Y demás Pero bueno Si no reclamamos antes De los Cepolia No íbamos a poder pagar Eso digamos, ¿no? Pero bueno Muy importante que vayan Clameando todo Incluso pueden Testear con UDC Pueden hacer lo que ustedes quieran Acá se va Se va a ir haciendo No tengan ni un acá No hay ningún problema Se van a ir haciendo Pero bueno, nada Es simplemente eso Para tener Con todos los tokens Pueden hacerlo con todos los que hay Eso va a depender De cada uno Yo lo haría con todos Para mayor seguridad total No vamos a estar gastando nada Bien, para el paso número 5 Va a ser acá Encriptar nuestros AdSets ¿Ok? Esto va a ser muy fácil Vamos a dar acá Comenzar Y nos va a llegar Directamente hasta esta sección Bien, entonces Lo que vamos a hacer ahora Para encriptar Digamos Acá tenemos otra wallet Vamos a seleccionar el token Como ven acá tenemos Toda esta moneda Que tenemos dentro De nuestra wallet Que estuvimos clameando Recién en el paso anterior Pero algo muy importante Es que obviamente Todo esto es dinero ficticio Simplemente para hacer la prueba Y calificar a este airdrop Por ejemplo Podemos utilizar UDC Y vamos a poner un monto Por ejemplo acá de No sé 100 ¿Ok? 100 dólares por así decirlo Le vamos acá a encriptar Vamos a darle a confirmar Acá le vamos a poner max Vamos a darle a siguiente Aprobar Una vez que se aprueba Seguramente nos va a pedir La confirmación Ahí nos pide la confirmación Exactamente Le vamos a darle a confirmar Y se va a estar haciendo Toda la operación solita La verdad que es muy fácil Hacer esto Por eso este hidro Va a estar buenísimo Porque haciendo todos estos pasos Van a calificar Seguramente sin ningún problema Bien Acá Bueno ya nos dio Vamos a ir a Viewing Explorer Bueno esto si quieren ver Ahí toda la test No hace falta Acá bueno dice que Bueno completamos otro paso más De las tareas De las recompensas Por así decirlo Vamos al paso número 6 Que es mandarlo Ok Vamos a darle acá A aceptar Acá vamos a seleccionar Una wallet Que va a ser esta wallet de acá Vamos a seleccionar Los UCDC Y acá por ejemplo Podemos mandarnos unos 50 No hace falta que te mandes todo Puedes mandarte 60 100 Incluso en el paso anterior Podías haberte puesto Los 10 mil creo De dólares que te daban O sea no hay problema en eso Acá vamos a darle a enviar Vamos a darle a confirmar Acá también lo mismo Vamos a darle a max Vamos a darle a siguiente Vamos a darle a probar Y así sucesivamente Ok Siempre más o menos Míjense por eso Ahora seguramente va a venir La confirmación Acá le damos a confirmar Y básicamente hay que esperar Que también termine esto Y nada Muy sencillo todo Buenísimo Una vez que lo tenemos Le damos a dar a close Acá nos dice que completamos Otra tarea más Y faltaría la última Que es Descript AdSets Ok Entonces ahora vamos a darle A get started Vamos otra vez Bueno acá la wallet ya se pone Vamos a seleccionar el token En que este caso era UCDC Vamos a poner Lo que nosotros queramos Desencryptar Por ejemplo No sé 30 dólares Incluso podemos ponerlo 50 otra vez Ponemos acá La wallet password Que fue la contraseña Que pusimos al principio De todo Y vamos a darle Decrypt Le damos a confirmar Ponemos acá confirmar Que esto se paga Directamente De lo que clameamos Al principio Que te da para parar Todas las tarifas Así que buenísimo Y con esto ya teníamos Terminando el último paso Que listo Acá como ven Lo terminamos Le damos a dar a close Y ahí pum Ya terminamos ahí Todos los pasos Que hay que hacer Incluso acá Bueno Si invitamos a más gente Tiene más chance De sumar recompensas Adicionales por así decirlo Pero ya con esto Somos Calificamos Para recibir el airdrop De DOP Que está buenísimo Algo que tienen que saber Es que este airdrop Se va a entregar En principio de 2024 Lo cual Estaría bueno Que con el monto Ese que tenemos ahí Ficticio Vayan haciendo transacciones Porque nada Quieren asentar Que esté todo bien Esta red de prueba Entonces vayan Aprobándolo Prueben distintos montos Conviétalos Encriptenlos Y demás Y seguramente Mientras más transacciones Hagan Más calificadas Les van a ser O por ahí Más recompensas Van a recibir Porque la idea de esto También es probar Pero nada Haciendo todos estos pasos Ya van a calificar Para este airdrop De DOP Que va a salir A principios Del año que viene Algo muy importante No te cuides en hacerlo Porque después Vas a tener Mucha más competencia Y te vas a desperdiciar Una oportunidad Muy fácil De ganar dinero Y obvio Aprovechen con los amigos Porque nada Tienen un airdrop Super fácil Lo pueden compartir Con sus amigos Familiares Y ganar todos Dinero Así que nada Esto es todo Por el video de hoy Si querés saber Otro video de otro airdrop Que salió bastante bien Te lo voy a dejar por acá Que la verdad Estuvo muy Hasta la próxima Bye